¡Suscríbete! De ahí que la policía se refiere al asesino como el campanero. Un asesino en serie está sembrando el pánico en las calles de Salem. En las últimas semanas, este tosco dibujo de una campana... Este dibujo de una campana. Se desconoce el significado de la marca de la campana. ¿No han encontrado ninguna pista? ¿Nada en absoluto? Cuando creces en la calle, te crees que eres invencible. Que eres inmune. Que nunca pierdes. ¿Un día vas a arrestar a un salado? Y descubres que no eres tan invencible. ¿Qué nombre es ese de Ron? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial. ¡Papá! ¡Cómo duele! Me has robado el coche y lo pagarás... ¡No! Ronan O'Connor queda detenido por el delito de agresión a Vincent Coulter. Culpable de dos cargos por robo de vellos. Imputado por robo de hurto mayor... ...y opresión con un arma letal. Deja que la saque. No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie, ¿no? Sí, quiero. Sí que quiero. ¡No! ¡No, Julia! ¡Mírame! ¿Me oyes? ¡Julia! No, dime algo. ¡No te mueras! Tu familia presumía de sus delitos como medallas, Alba. ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda. Ve con más cuidado. ¿Vale? Esto es de locos. Si no te conociera bien, diría que no te importa, Boya. Date la vuelta. Quedas detenido. ¿Cómo he sobrevivido? Quédate ahí. Cabrón, cabrón. Voy a por ti. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier policía que tires por la ventana te perseguirá para darte un par de hostias, como mínimo. ¡Ah! 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 Mierda, está cerrada. El pomo ni se mueve. ¡Joder! ¡Cuidado, señora! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Aún estoy vivo. Puedo arreglarlo. Si consigo volver a mi cuerpo, entonces quizá pueda despertar. Vamos, alguien habrá oído el ruido. ¡No! ¡Venga! ¡Joder! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¿Ronan? ¡Ronan! ¡No puedo creer! No puedo creer que te haya encontrado Dios mío Julia Creí que nunca volvería a verte Estás muy guapo He estado mejor ¿Cómo te eché de menos? Lo daría todo por estar contigo Por poder volver a estar juntos, pero... ¿Pero qué? No No, 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 no me hagas esto otra vez Si no estás aquí, ¿dónde estás? Al otro lado del puente ¿Puente? ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel O puente, según cómo lo mires Sea como sea, no es seguro Escucha bien, tenemos que hacer que cruces el puente Tienes que seguir ¿Seguir? ¿Es ahí donde estás tú? No te preocupes por mí Algún aspecto de tu vida se encuentra inacabado No tenemos mucho tiempo, piensa ¿Qué se ha quedado sin resolver? No lo sé Piensa un poco Ahora vete No Julia, ya me dejaste una vez y eso me hizo pedazos Por favor, no me abandones Nos volveremos a ver, cariño De momento, sálvate ¡No! ¡Julia, Julia! ¡No me dejes, Julia! ¡Joder! Hola, hay un hombre sangrando en la calle, justo enfrente del edificio Regal Le han disparado Necesita una ambulancia No respira Mi amigo dice que no respira No le encuentro el pulso Hay cristales por todas partes y mucha sangre No tiene buena pinta No colgaré hasta que llegue la ayuda Oye, ¿puedes oírme? Oiga, por favor ¡Mierda! ¡Eh, tú! ¿Eh, ¿puedes oírme? Ven aquí Está caliente John nunca había visto a un muerto ¿Podemos hacer algo más? ¡Eh! ¿Por qué corrías? Estoy cansada Cansada de dar consejos No es nada personal ¿Atravesar paredes? ¿Hacer aparecer objetos? Imagino que llevas aquí una buena temporada Sabrás cómo funciona ¿Funcionar? Este lugar no es nada complicado Descubre tus dones y con suerte conseguirás salir ¿Qué quieres saber? ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida Los son aún más aquí Se convierten en poderes Algunos son únicos Y otros más corrientes Como poseer o influenciar a la gente O hacer que los objetos espectrales más frágiles aparezcan O desaparezcan Los puntos fuertes son habilidades Acabo de darme de bruces con una puerta Pero puedo atravesar otros objetos ¿Cómo es posible? Creí que podría caminar a través de todo En los edificios que los habitantes de Salem han consagrado Solo podemos usar aberturas Como una puerta o una ventana Una vez dentro Las paredes no suponen un obstáculo Los objetos espectrales que no podemos atravesar tienen un brillo azulado Pronto entenderás la lógica de todo esto Pensaba que tenías... ¿Quién eres? Parece que llevas aquí tiempo ¿Yo? Yo soy como tú Escúchame bien Esto no es un juego Si no te adueñas de tu destino Otros lo harán por ti Perdona, pero es que no lo acabo de entender ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? Estás aquí para resolver algo Si no lo haces, no saldrás No te preocupes, es normal ¿Normal? Qué locura ¿Dices que alguien se adueñará de mi destino? Demonios Solían ser como nosotros, pero han caído en desgracia Como no pueden seguir adelante Se dedican a consumir a quienes permanecen aquí Nosotros Lo he pillado Entonces Tengo que encontrar a mi asesino y detenerlo Así podré salir de aquí Bueno Pues mucha suerte Espera, espera Necesito saber más cosas ¡Mierda! Ve con cuidado No sabes lo que hay a la vuelta de la esquina Qué raro Vale Gracias a todos Darabyas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hijo de puta! Señor. ¡Eh! 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 ¡Baxter! ¡Para! Dedícate a recoger declaraciones. Venga. Sí. Aquí el imbécil soy yo. No debería estar aquí, teniente. Preséntele su respeto si váyase. Sí. No debería estar aquí. Pero aún es mi caso. Mañana será asunto mío y pasado. Y hasta que lo atrapemos. Téngalo siempre presente, sargento. Yo solo sigo las órdenes del capitán. Ya conoce el procedimiento, si un familiar... Sí. Bueno. Tómese su tiempo, teniente. Perdí la cuenta de las veces que desee que murieras. Dile a Julia... ...que la echo de menos. Lo sabe, Rex. Ella lo sabe. Tengo que seguirle la pista a mi asesino antes de que sea tarde. Tengo que seguirle la pista. ¿Has encontrado alguna pista que yo desconozca? Seguro que estas pistas me llevan a información nueva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aún estás aquí? Ve a divertirte Estoy hecha un lío Si pudiera encontrarlo, por lo menos sabría lo que ocurrió He mirado en todas partes ¿Por qué me han hecho esto? Y si no lo encuentro nunca, si supiera quién lo ha hecho, quizás sabría dónde buscar Pareces perdida Lo que se ha perdido es mi cadáver Sé que me mataron aquí y... Esto te parecerá una locura Pero me sentiría mucho mejor si supiera dónde está mi cuerpo ¿Eres detective o algo así? Podría ser mi única esperanza Sí, soy detective, ¿sabes quién lo hizo? Eso podría llevarnos hasta tu cuerpo Sí que se trataba de personas mayores y que vivían en este edificio Pero no sé nada más Por aquel entonces tomaba muchas drogas Y no me acuerdo de nada Te hace falta un detective Veré lo que puedo averiguar sobre los vecinos de más edad Ojalá encuentres algo Hace tan solo unos días Ahora, en cambio, la víctima es un detective de la policía que ha sido asesinado en público ¿Existe alguna relación entre estas desapariciones y asesinatos? ¿Se trata de un asesino en serie? De momento la información es escasa y la ciudad se encuentra en presa del país Soy Mónica Chase La calle se ve mucho mejor en la tele Curiosear desde la ventana ¿De qué va a servir eso? Qué vergüenza de hombre No se levanta del sillón, la que le apague Está más unido a él que a mí Si dejara de traerle comida Quizás se dignara a mirar a su alrededor Para ver si aún estaría aquí En cambio, la víctima es un detective de la policía que ha sido asesinado en público ¿Existe alguna relación entre estas desapariciones y asesinatos? ¿Se trata de un asesino en serie? De momento la información es escasa y la ciudad se encuentra en presa del país Soy Mónica Chase Mónica Chase en directo desde Salem Donde un macabro asesinato ha conmocionado a la ciudad Está más histórico y normalmente pacífico Esa chica cayó como una pluma cuando Grace la golpeó No puedo creer que haya muerto Ocurrió tan rápido Nunca había visto a Grace así Sería por la falta de sueño Gracias a Dios que se ha terminado Por fin puedo ver la tele en paz Por fin un poco de paz y tranquilidad Aquellas fiestas suyas Había quien durmiera con aquella música infernal Para mí que se drogaba Walter estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos de camino a la cantera de Smithwick Es increíble que fuera capaz de encontrar una cifaya a esas horas Al fin ha parado la música Ahora por fin podemos dormir Mónica Chase Mónica Chase en directo desde Salem Donde una relación entre estas desapariciones y asesinatos Se traENTó C 앞으로 de una canción Después de una localización y asesinatos Después de una película Luz de España Mónica內 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La mató e hizo que su marido la ayudara a deshacerse del cuerpo en la cantera de Smithwick Tengo que ir a contárselo ¿Existe alguna relación entre estas desapariciones y asesinatos? Se trata de un asesino... Resulta que tu cadáver no se encuentra en el edificio Está en la cantera de Smithwick En las afueras de la ciudad Oh... ¿Y por qué lo hicieron? No podían dormir por culpa de tus fiestas nocturnas Al final se hartaron y perdieron los nervios Creí... Pensé que habían perdido la razón Nunca imaginé que pudieran llegar a estos extremos Gracias por tu ayuda No sabes lo aliviada que me siento De nada ¿Sabes? Nunca me llevé demasiado bien con la poli Siempre me daban el coñazo y me decían que estaba arruinando mi vida Nunca nos entendimos Pero tú te has preocupado por mí Si nos hubiera hecho caso Quizá no habría terminado así Gracias, de verdad ¿Cómo narices ha vuelto? ¿Lo he hecho yo? Eh, oye Vuelve aquí Eso no es asunto tuyo Bien Parece Una especie de código o algo así Será mejor que suba al cuarto piso antes de que la policía se lleve las pruebas La justicia es ciega y la injusticia también Ahora, en cambio, la víctima es un detective de la policía que ha sido asesinado Por una vez me gustaría tener una conversación en paz sin que me interrumpan ¿Será cosa del azúcar? ¿Que no la deja dormir? ¿Cómo ha terminado un monstruo como tú en el armario de una niña? Su padre hizo cabrear a la gente equivocada Me mandaron para acelerar el trámite Iba a ser muy simple Cogía a la niña, hacía un par de amenazas Recuperaba el dinero y la dejaba marchar ¿Qué salió mal? El padre se las dio de héroe y se metió en mi camino Parece que lo consiguió Lo que conseguí fue matarlo Si lo mataste, ¿qué te pasó a ti? Mi jefe no es de los que da segundas oportunidades Pero al final parece que se me ha concedido una Solo tengo que esperar La muerte nos llega a todos Incluso a las niñas pequeñas Tengo tiempo de sobra, amigo mío Tengo tiempo de sobra, amigo mío ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Ahora todo es silencio. Silencio por fin. Lo siento, chaval. No debería haber acabado así. ¿Shh? ¿Oyes eso? Silencio. ¿Existe alguna relación entre estas desapariciones y asesinatos? ¡Eh! ¡Ese eres tú! ¡Eres famoso! ¡Mira la tele! No, gracias. Soy Moni y se es de WDJA retransmitiendo en directo desde Salem. Moni y cancheis en directo desde Salem, donde un macabro asesinato ha conmocionado a la ciudad. Tienes que ver esto. ¡Tienes que ver esto! ¡Es tremendo! Moni y cancheis en directo desde Salem, donde un... Por favor, aléjense. Por favor, aléjense. Aquí no hay nada que ver. ¿Qué ha ocurrido aquí? Eso aún lo estamos investigando. Han tirado a un hombre por la ventana. Todavía estamos investigando los hechos. ¿Por la ventana? ¿Quién lo ha tirado? Eso. ¿Quién? Como ya les he dicho, lo estamos averiguando. ¿El edificio es seguro? Eso. ¿El edificio es seguro? El culpable no está aquí, si les preocupa. No. Todavía no lo han atrapado. Pero... están seguros de que no se encuentra por aquí. Agente Morgan. Solo quieren saber si hay un asesino rondando por aquí. Cálmate. Señora, la policía de Salem llegará al fondo de todo esto. No se preocupe. Si no han detenido al sospechoso, ¿cómo saben que no está aquí? Eso. ¿Cómo lo saben? No parecen muy convencidos. ¿Puedo quedarme en tu casa durante unos días? Entiendo su preocupación, pero les estaría muy agradecido si se dispersaran y nos dejaran hacer nuestro trabajo. ¿Por qué no se me ocurre nada que preguntar? ¿Por qué no contesta? Jill está haciendo preguntas muy acertadas. No me atrevo a quedarme sola. No me quiero separar de esta gente por nada. Dios mío, ojalá nos lo dijeran. ¿Qué pasa? ¿Es que no quieren asustarnos? Demasiado tarde. ¿Por qué quieren saber los detalles escabrosos? Es la escena de un crimen, no una atracción turística. Venga, a ti les lo que ha pasado. Tarde o temprano lo descubrirán. Escocha podría relajarse un poco. Oye, Broils, ¿has visto a la chica que vive aquí? Si aparece, ven a buscarme. ¿Entendido? Joder. Joder. Mi madre me dio esa pistola. Para empezar, ¿qué hacía aquí el asesino? ¿Qué me perdí? Teuman en el asesino? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No sé cómo va a acabar esto. El asesino es un enigma para la policía y para mí es una sombra que se ciñe sobre mi vida. Ojalá pudiera mantener a Joy a salvo. Haría cualquier cosa, incluso alejarla de mí, si eso la alejara del peligro. No, no, no. No, 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 no. Tengo que encontrarlas como sea, si es que siguen vivas. Tengo que encontrarlas como sea, si es que siguen vivas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Date la vuelta. Quedas detenido. ¡Ahí fue cuando entré yo! ¿Iba por la chica? ¿A dónde se fue ella? ¡Ahí fue cuando entré yo! 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 Padre, ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? ¡Ahí fue cuando entré yo! 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 Ya no moriría al caer. Pero aún le temo a las alturas. ¿Qué pasa? Ese día todo terminó para mí. Baxter le tenía tirria. No me lo vais a negar. Para mí que el sentimiento era mutuo. No siempre era fácil tratar con Ronald. Pero Baxter tampoco es muy manso que digamos. Sí, pero... ¿No pensarás que... ¿A un compañero en serio? ¿O a cualquiera? En este trabajo, cada día me sorprende menos de lo que es capaz la gente. Los tesoros ocultos son los secretos más codiciados. Yo no dudaría en acusar a mi jefa de brujería. Ojalá existieran los fantasmas y pudiéramos hablar con ellos. ¿Dónde estoy? Esto no es normal. Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí. Solo quiero irme a casa. Oye, ¿necesitas ayuda? Si puedo hacer algo por ti. Yo no sé cómo he llegado hasta aquí. Ni qué lugar es este. No consigo recordar lo que me pasó. ¿Por qué me siento así? Lo siento muchísimo. Pero si estás aquí... Es porque has muerto. Lo sabía. Mira. Yo estoy igual. Antes era detective. Así que si quieres, puedo echar un vistazo a ver si encuentro algo que pueda orientarte. Pero... Es que no sé por dónde podrías empezar. ¿No te acuerdas de nada? Ni lo más mínimo. A veces el menor de los detalles es la mejor pista. Había mucha gente. Y una barca. Todos estaban muy asustados. Y... Recuerdo ver el nombre Monohanset. Por algo se empieza. Veremos qué puedo hacer. Hay una nota. Te echaremos de menos. Eres una heroína para todos nosotros. Para todos nosotros. Parece que varias personas le deben la vida. Parece un homenaje o algo así. Seguro que se han dejado más cosas por aquí. Si las encuentro, quizá pueda poner esta historia en orden. Code ausp같emen. ¿Por qué? A ver si puede hacer ni mirar de nuestro partner. Si sopluca, podemos ver de vosotros. Así que debemos ver esta historia en orden. Te aventuro. Segundalmente. No hay unaarilyn... Esta es su necrológica. Dice que murió cuando la barca en la que iba se volcó y se hundió. Nunca encontraron su cuerpo. ¿Qué hacía en la barca? ¿Qué hacía en la barca? ¿Qué hacía en la barca? Es un barco de vapor que se hundió cerca del puerto de Salem. Si no fuera por ti, habría muerto mucha más gente. Eres una heroína. Pero si los salvé a todos, ¿cómo morí yo? No, no, no. No conseguiste salvarlos a todos, pero lo intentaste. Tu barca volcó. No sé nadar. Seguro que me ahogué. Lo siento. No. No lo sientas. Gracias a ti, en lugar de miedo y tristeza, sentí orgullo. Si no fuera por ti, nunca lo hubiera sabido. Gracias, de corazón. Un placer ayudar. Nadie me ha hecho sonreír como tú, Julian. Adiós. Cuando te das a la fuga, necesitas un refugio. Un lugar donde no te pueda ocurrir nada malo. Pero jamás podrás huir de las preguntas. Te seguirán a todas partes. Te seguirán a todas partes. ¿Crees que a ella esto le parece tan asqueroso? No, no, no. Ella nunca se dio cuenta. Qué gracia tendría si no... ¿La acosabas? Yo era el único que la entendía. No como esos tipejos que conocía en los bares. Esos animales. Por eso tuve que deshacerme de ellos. Lo hice por nosotros. Me da la impresión de que uno se te resistió. Todos estaban demasiado borrachos como para defenderse. Esto ocurrió cuando la estaba observando. Tuve un pequeño accidente con el coche en la nieve. No noté el olor a humo. Y de pronto aparecí aquí. Para serte sincero, es lo mejor que nos ha pasado. No hay candados ni paredes que me detengan. Ahora puedo seguirla a todas partes. Para siempre. Oye, búscate a otra chica. Esta es mía. ¿Qué ha sido eso? Me pareció oír algo. Por lo menos está bien iluminada. Y no estoy sola. Hay una promesa de la que nunca me arrepentí. Sálvanos en el fatídico día del juicio. Líbranos de las garras del maligno. Si de verdad hay alguien allá arriba, por favor, vela por nosotros. Señor, espero que esto ayude. ¿Dónde estará? ¿No había una pista sobre la iglesia en el apartamento? Padre, ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? Oh, claro. La iglesia está para ayudar. Tenemos un ático en el que te puedes quedar lo que quieras. ¿Está viviendo en el ático? Será mejor que le haga una visita. Cuando se calme, le preguntaré por qué necesita quedarse aquí. Parece que hace frío aquí esta noche. El ático debe estar arriba. El ático debe estar arriba. ¿Cómo quieren que cocine un manjar en estas condiciones? En mi cocina esto no pasa. ¿Le pasa algo al respiradero? No, señor. Es una cuestión de mantenimiento rutinario. A veces se cuelan animales dentro. Por eso tenemos que asegurarnos de que no hay ningún bicho atrapado. ¿Y qué pasa entonces? Pues que la cocina se llena de un olor... no muy agradable, que digamos. ¿Será por eso que usan tanto incienso? Sí, la verdad es que son la pareja perfecta. No fue su primer amor, aunque cualquiera lo diría, porque parece que hayan estado juntos desde siempre. En realidad se conocieron después de la universidad, por pura casualidad, en un viaje por Europa. Yo tenía la esperanza de que conociera a una buena irlandesa en Dublín, pero dio con Sally en Florencia. Y resultó ser de Boston. Mira que conocer al amor de su vida al otro lado del mundo cuando casi eran vecinos... Estas cosas te hacen creer en el destino. Es como si hubieran nacido para estar juntos. ¿No crees? Desde luego. Es estupendo. ¿Te gusta el fútbol? ¿Ves alguna vez los partidos locales? Sí, claro, a veces. Mi hijo fue quarterback durante cuatro años en el instituto. En su primer año ya era de los mejores. Enhorabuena por la boda. Y por el fútbol. Se quedaría con la boca abierta si lo viera jugar. ¿Qué culpa tengo de que mi hijo sea el mejor? ¿Me importa un pleno? ¿Por qué no se calla de una vez? Fuera gato, vete. Fuera gato, vete. No quiero ser quisquillosa, pero ¿a esto le llamas un centro de mesa? A mí me encargaron un arreglo de tipo puritano, sin más detalles. Pero míralo bien, ¿tú te crees que esto es puritano si la mitad es de plástico? No pensé que hubiera que ser tan estrictos. No, no lo pensaste mucho, ¿verdad? El verdadero puritanismo es orgánico y rústico a la vez que de buen gusto, como Salem. Esta es una voz al estilo de Salem, porque estamos orgullosos de nuestras raíces. ¿No sientes orgullo alguno por esta ciudad? Es que yo soy de Weymouth. Mi marido es de origen irlandés, pero mi familia, los Winslows, se remonta a la época colonial. Nos asentamos en Salem hace cuatro siglos e inventamos el día de acción de gracias. ¿Qué ganas tengo de que esto se acabe? Me he topado con la única bruja de verdad que hay en Salem. Ya no hay respeto por la historia. ¿Quién ha contratado a esta gente? ¿Qué ganas de que se acabe? Por fin, ahí está. ¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Cómo puedo hacer que lo entienda? ¿Qué ganas de que se acabe? ¡Salté una vez! ¡Joder! Si vuelves a poseerme, te voy a... No tienes derecho a hacerme cargar con tus asuntos pendientes. Estoy buscando a mi asesino, ¿vale? Un tipo del que te salvaste de milagro hace una hora. Y si... Espera. ¿Puedes verme? ¿Y oírme? ¡Hostia! Eres una médium. Vaya, pues sí que estoy de suerte. Acabo de encontrar al ayudante perfecta. ¿Por qué la habéis tomado con mi familia? Ayudar a la Poli con su trabajo no es un privilegio ni nada parecido. Es una condena. No soy tu confidente, ni tu socia, ni tu amiga. No te debo nada. Como mucho, me debes tú a mí. Sí, sí, lo entiendo. Eres una chica dura, pero él lo es más. Ya has visto lo que es capaz de hacer. Y viene a por ti o a por alguien cercano. Quien él quiera ver muerto, tiene suerte de seguir vivo. Sé lo que me hago. Y tú puedes ayudarme. Solo tienes que contestar un par de preguntas. Oye, lo siento. Lo que te pasó fue horrible. Y... Me salvaste la vida, así que... ¿Qué quieres? Ese cabrón me mató porque lo seguí hasta tu casa. ¿Por qué crees que te estaba buscando? Seguramente ese tipo estaba buscando a mi madre. No, a mí. Yo no soy nadie. Soy invisible. Siempre nos esforzamos por que fuera así. No a todos les gusta llamar la atención. ¿Buscaba a tu madre? ¿Qué quieres decir? Ella es... Como yo. Solo que usa nuestro don para ganarse la vida honradamente. Quizá eso la puso en el punto de mira. ¿Dónde está tu madre? Muerta. Quizá. Nunca se iría sin más, sin decirme nada. No sé dónde está, pero sé... que el campanero tiene que ver con su desaparición. La prueba es que haya venido esta noche. Ya. Pero si la mató, ¿por qué volvería a su casa? No lo sé. Ponerse en lo peor no ayuda. Oye, que no tengo todo el día. Vale, vale. ¿Qué hacías en tu apartamento? Es mi casa, Sherlock. O... O lo era. Mi madre desapareció hace unos días. No nos vemos muy a menudo, pero nunca se iría así. Sin más. ¿Por qué no vives ahí? Porque la gente como tú no me deja en paz. Quieren que les ayude a contactar con sus seres queridos o a resolver algún problema tonto. Quiero a mi madre. Pero si estoy mucho tiempo en el mismo sitio, tarde o temprano, los que son como tú me encontrarían. Yo a tu edad tampoco estaba mucho por casa. Sé que es duro. ¿Cómo se ganaba la vida? Quizá la conozcas. La policía la contrató por lo del campanero. Como criminóloga... vidente. Lo siento. Pero no me suena de nada. Hallé esto en el apartamento. Es su letra y dice algo de un cuaderno sobre... el caso del campanero. ¿Un cuaderno? Si trabajaba de criminóloga, seguro que anotaba ahí sus ideas sobre el caso. Debe estar en la comisaría. ¿Tú crees? ¿Habías visto a mi asesino antes? ¿Tienes idea de quién es? No me digas que los polis estáis tan desesperados que vais por ahí preguntando a la gente si saben quién es el asesino. Pues sí que estamos bien. No se lo pregunto a cualquiera, sino a la testigua a la que le acabo de salvar la vida. Es peligroso que estés sola. Necesitas a alguien que te proteja. Yo te encontré y puedo ayudarte a dar con tu madre. Tus problemas también son los míos. Ni hablar. No me malinterpretes. Me salvaste la vida y... te lo agradezco, de verdad. Pero tú tienes tus problemas y yo los míos. Aquí están. Buena suerte. Te hará falta. Suerte en el otro barrio. Espera. No te vayas. Hazme caso. Estamos en el mismo barco. Si tu madre está metida en todo esto, hay que unir fuerzas. ¿Unir fuerzas? ¿Y tú qué harás? Estás muerto. Ya me ocupo yo. Déjame en paz. Seguro que sabe algo más. No puedo dejar que se vaya. Tiene que haber otra forma de bajar. Tiene que haber otra forma de bajar. Tiene que haber otra forma de bajar. ¿Ya te vas, hija? Sí, lo siento. Volveré pronto. No me esperé. Ten cuidado, hija. Tiene que haber otra forma de bajar. Tiene que haber otra forma de bajar. Lo siento. Vaya, vaya. ¿Pero qué le pasa? Cuando se calme, le preguntaré por qué necesita quedarse aquí. Gracias. 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 ¡Ahhh! 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 ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Ahhh! 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 Dime... ¿Por dónde se fue? ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! A cuatro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Barre! ¡B MARK! Coge mi cuaderno en la comisaría y no mires atrás. Eso es. Tiene que haber ido a la comisaría para robar ese cuaderno. Seguro que nadie se da cuenta. ¿Sabías que su madre trabajaba para la policía? ¿Te ha comido la lengua al gato? Hora de volver a la comisaría. Me cuesta creer que esta noche hayan matado a un policía. Qué silencio, qué tranquilo está todo. Me gusta estar lejos de los problemas de las grandes ciudades. Me aburro. Aquí nunca pasa nada. ¿Cómo se llama el videojuego ese del arqueóloga? ¿No duelen mucho los tatuajes? Ese poli estaba tatuado de pies a cabeza. Es culpa mía. Yo lo convencí para que se hiciera policía. Ahora ya sé muerto por mi culpa. La dulce vincana es nuestro escudo. No me lo puedo creer. Te habrás quedado a gusto, ¿no, gilipollas? ¿Es esto lo que querías? Me juraste amor eterno. A mí sabe Dios a cuantas más. No sé qué ve en ella. Menudo cerdo. No tiene ni el más mínimo remordimiento. Hoy mirándola embobado. ¿Ruptura difícil? Me han engañado. Dijo que siempre me querría. Y ahora se va a casar con otra. ¿Me pondría los cuernos con ella? Siempre supe que no era la única. ¿Era ella? ¿Y ahora qué más da? Él ha seguido adelante. Tú también deberías hacer lo mismo. No puedo. Tengo que saber la verdad. Por favor, tengo que saberlo. Para bien o para mal. Vale. Intentaré averiguarlo. Creo que no es muy fácil. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. la vida. Parecía tan feliz. Será por eso que estoy de los nervios con Susana. Es que si no se hubiera tirado desde aquel acantilado, jamás habría encontrado a mi alma gemela. Es un marrón tremendo. Diría que conoció a esta chica después de la muerte de su exnovia. ¿Aún piensa en ella? Quizá es por eso que tiene tantas dudas. No le culpo pensar que fue gracias a ella que me acerqué a él. Parecía tan triste y melancólico. Necesitaba desahogarse con alguien. No era mi intención enamorarme de él. Es curioso cómo juega el destino. Solo intentaba ser su amiga. No se esperaba que acabara así. Entonces no fue más que un malentendido. A ver, ¿cómo se lo toma? La buena noticia es que él no te puso los cuernos. La mala es que tu suicidio fue lo que los unió. Entonces, ¿él me quería de verdad? Eso parece. Estaba tan equivocada. Todavía piensa en ti. Quizá te sirva de consuelo saber que tu recuerdo sigue vivo. Sí, supongo que sí. Ojalá hubiera confiado más en él. Podríamos habernos casado y todo. En fin, lo hecho, hecho está. Gracias por todo. Buenas. ¿Mucha faena o qué? Más o menos. Trabajé aquí durante diez años. Hasta que no lo pude aguantar más y me pegué un tiro. Es muy duro cargar con ciertos secretos. ¿Qué hiciste exactamente? Tareas de jardinería y, sobre todo, cavar tumbas. El típico trabajo de capataz. ¿Sabes que no iban por ahí los tiros? Mira, tú fuiste detective y yo fui un humilde capataz. Vamos a dejarlo ahí. Pues vale, solo intentaba ayudar. He dicho que lo dejemos ahí. Ah, lo que brota en esta ciudad. Dios mío. ¿Qué he hecho? No, 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 no. Rick y Laura están muertos. Por mi culpa. Solo nos lo estábamos pasando bien. Fue un accidente. No quería hacerle daño a nadie. No me acuerdo de nada. Eh. Tranquilízate un momento y dime. ¿Cómo te llamas? Ah. Brad. Vale. Ahora, cuéntame qué ha pasado. No lo sé. Salimos a tomar una copa y... No fue solo una, sino una tras otra hasta... A saber cuánto bebimos. No me acuerdo bien. Creo que cogí el coche para llevar a Rick y a Laura a casa y... Entonces, entonces... Madre mía, los maté. Nunca me lo voy a perdonar. Ni siquiera estás seguro de lo que has hecho. Tú mismo lo has dicho. No te acuerdas bien. Puedo echar un vistazo por aquí a ver si encuentro algo que llame la atención. Dios mío. ¿Qué he hecho? Este tiene que ser el coche de Brad. No tiene buena pinta. No tiene buena pinta. No es mucho, pero algo es algo. La gasolinera no está lejos. Debería echarle un ojo. Pues sí que te emborrachas con nada, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, un taxi. Eh, digo, un taxi. ¿Qué? Ah, la gasolinera. Sí, esa es. Vale. 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 Y ese ruido, ¿qué podría haber sido? Las brujas de verdad no llevaban esos sombreros. En España las habrían quemado, no me cabe duda. No, no, no. Esa clase de idiotas no son buenos para el negocio. No debería haber dejado que la chica se pusiera al volante en tal estado. Tendría que haber llamado a la poli. Entonces Brad no era el que conducía, era Laura. No puedo cambiar el pasado, pero le aliviará saber que él no estaba al volante. ¿Te acuerdas de una gasolinera? Pues sí, recuerdo que paramos a repostar. Hicisteis algo más que repostar. El dependiente se mosqueó bastante por tener que limpiar el vómito de tu amigo Rick. Tú intentaste llamar un taxi. Madre mía, no me acuerdo de nada de eso. Cuando el dependiente salió hecho una furia, vosotros os marchasteis. Y fue Laura quien se puso al volante. Entonces, ¿no era yo quien conducía? Esa noche fue un desastre. Yo tengo mi parte de culpa, pero por lo menos sé que no todo fue culpa mía. No sé qué decir. Gracias. ¿Cuándo tuvieron lugar esos juicios? ¿En el siglo XIX? Debería leer un poco de historia. Es extraño volver aquí y ahora, así. Este lugar solía servirme de apoyo durante las malas rachas cuando me encontraba solo. Es curioso cómo se repite la historia. Esta noche fue la primera vez que utilizó un arma. Este tipo es peligroso en distancias cortas. Recordadlo. Si os acercáis, tenéis las de ganar. Señor, si no nos acercamos, ¿cómo lo arrestamos? Recordad el entrenamiento. Es un asesino que ha matado a un poli. Disparadle al verle. Centro del caso del campanero. No, señor. Eso mismo me gustaría saber a mí. Sí, capitán. ¿Cómo dice? ¿Que probemos qué? No. No tenemos ningún sospechoso. Teniente, lo que aquí falla es el liderazgo. Quienquiera que tomó la decisión de que Ronan fuese solo es culpa suya. Uno de los nuestros ha caído esta noche y no tenemos sospechosos ni pistas. Mire, capitán. Llevaba guantes y parece que no llegó a tocar nada excepto el pomo de la puerta. No dejó huellas, ni fibras, ni nada útil. Si cree que no tengo interés en atrapar a este tipo, está muy equivocado. Modere ese tono. Ya sabemos que era su cuñado. No hace falta que nos lo recuerde. Pero si no logra mantener la cabeza fría, Ronan no será el único muerto. ¿Entiende? Encuentra a ese loco. O al menos una pista que nos lleve hasta él. Ya. Es una orden. Sí, entendido. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que tener fe en la policía. Tenemos que aunar fuerzas. Tarde o temprano cometeré un error. ¿Dónde estará el archivo del campanero? ¿Me lo habré dejado en el despacho? ¿No? 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 No es lo más extraño que he visto esta noche. ¿No? 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 Debo encontrar lo de las desaparecidas. ¡Gracias! Ya tengo todo lo que necesitaba. Será mejor que busque a la testigo. No te puedo contar nada, chaval. No soy de homicidios. Solo llevo aquí seis meses. Yo... ¿Cómo decirlo? Mueren muchos policías. No, no ocurre a menudo. Hace 20 años que entré en el cuerpo y aún sigo vivo. Cuando ocurre se te ponen los pelos de punta. Será porque no es lo normal. Tampoco creemos que se convierta en algo normal. Algún día me gustaría trabajar ahí fuera. Supongo que hoy no es más que un mal día. Escucha, chaval. Todos tenemos días de estos. Pero siempre salimos adelante. O casi siempre. Pero, Ronan. Vaya. En una ciudad tranquila como esta, no hay de qué preocuparse. Menos mal que ya no trabajo en homicidios. El trabajo de oficina tiene su encanto. Me gustaría llegar a viejo. A jubilarme. Estaremos a salvo en la comisaría. Eh, Baxter. ¿Es que todavía te fías de esa bruja? Ya sabes que no creo en esas patrañas. Pero ella ha descubierto algo. De eso no hay duda. Si encuentras una fuente más fiable, házmelo saber. Robinson tiene a la chica en el cuarto. ¿Crees que sabe algo? Ya veremos. Robinson se las da de caballero, pero cuando quiere puede ser muy persuasivo. Sí. Tiene un pico de oro. Apuesto por él. Me pregunto si esa chica sabrá algo. No sé qué pinta ella en todo esto. Casi mejor me limito a lo que sé. ¿Cómo aprende uno a interrogar a la gente? Me lo bendecil. Se equivoca incluso cuando tiene razón. La sanaste, amigo mío. Aquella enfermedad de su cabeza. Tú hiciste que fuera más llevadera. En fin, ahora podéis estar juntos. Cada asesinato es distinto, pero el afán es el mismo. Por eso da la impresión de que mata al azar. De que no hay relación entre cada incidente. Pero nadie en la policía ve que hay un vínculo, salvo el agente Baxter. No es que me fíjese, pero es mi única esperanza. ¿Qué te pasó? Es una historia complicada. Digamos que no estaba dispuesto a dejar que un juez decidiera cómo tengo que pasar el resto de mi vida. Así que me tomé la justicia por mi mano. Bueno, en fin, no es que ahora importe mucho, ¿no? Si no importara, no estarías aquí. A lo mejor puedo ayudarte. Nah, te lo agradezco, pero me da la impresión de que ya tienes bastante con lo tuyo. Ya me las apañaré. Es lo que he hecho siempre. Pero gracias. Haz lo que tengas que hacer. Yo estaré bien. De joven jamás habría creído que acabaría siendo policía. Tengo que salir de aquí. Hay un fantasma en esa celda. ¿No podríais meterme en otro sitio? Cállate. No hay bastante con estar en la cárcel. También hay aguantar tus desvaríos. ¿Ah? ¿Tú también? ¡Hay otro más! ¡No lo ves! ¡Está justo ahí! ¿Qué alguien meta a este loco en una celda acolchada? Hay un fantasma justo ahí. ¿De verdad que no lo ven? ¿Por qué me tuvo que tocar un chalado al lado? Tendrías que estar en una celda acolchada. Tendrías que estar en la cárcel. ¿Qué te parece? Estoy muerta. Sí, eso ya lo veo. ¿Cómo ocurrió? No se me dan bien las autopsias, sobre todo en casos de aparente muerte natural. No lo sé. Pastillas. Algunas para dormir. En teoría iba a ser una muerte pacífica. No sabía que iba a despertar. ¿Y ahora qué hago? Ojalá lo supiera. Si encuentro la respuesta, te lo haré saber. Tiene que ser una pesadilla. Tengo que despertar. Normalmente, tatuarse una telaraña simboliza el tiempo que has pasado en la cárcel, ¿no? ¿Por qué el suyo tiene dos arañas? Creo que este no lo ha pillado. No es más que un tatuaje y punto. Limítate a hacer tu trabajo. Y este cuervo es como si estuviera encadenado. ¿Eso son barrotes? No te pagamos para que analices tatuajes. Sí, señor. Vaya. Este parece una confesión de... De... Bueno. Una confesión de... Muchas cosas. Aquí respetamos a los muertos. Que no se te olvide. Los tatuajes pueden esconder alguna pista. ¿Por qué se ha puesto tan cascarrabias? Alguien tiene que enseñarle respeto. No todo se aprende en la facultad de medicina. No todo se aprende en la facultad de medicina. No todo se aprende en la facultad de medicina. No todo se aprende en la facultad de medicina. Cada una de estas llaves es un delito. Pero eso ya lo sabes, ¿no? ¿No? Vale, allá tú. Ponte cómoda, estarás aquí mucho tiempo. ¡Joder! Vale. Mira, puedo ayudarte. ¿Está aquí el cuaderno sobre el caso del campanero? Sí, y seguro que me sirve para encontrar a mi madre, pero como ya te dije, estás muerto. ¿Cómo me ayudarás? Eh, conozco muy bien este lugar. ¿Con quién trabajaba? ¿Con quién...? ¡No lo sé! Se refería a él como ese bastardo. Es Baxter. Seguro. Su despacho está en el segundo piso. Sígueme, te llevaré hasta allí. ¿A dónde? ¿Nos observan? No por mucho. Ven, haré que llegues hasta esa puerta sin que los policías se percanean. ¡Pan comido! Ya te pillaron una vez, listilla. Agáchate para que no te vean. Esta es la duda. ¿Has hecho algo a esto? Agáchate para que no te vean. Agáchate, pero muévete rápido. O no. Date prisa. Así se hace. Ya casi estamos. No quiero animadoras. Oye, que gracias a mí estamos aquí. Sí, por eso pareces un cómodo. Odio estas cosas. No puedo pasar por ahí. Tendrás que ayudarme. ¿No puedes volar sobre ellas o algo? Soy un fantasma, no una avioneta. Mira, me necesitas para que te diga cuál es su despacho. Pero no me leas la mente. Ni hagas nada, chungo. Con esto estamos en paz. Desalojando, que es hora. Yo me encargo. ¿Pero qué? No pares. Esto no es normal. Por los pelos. ¿Dónde están todos? Los detectives suelen trabajar de día. ¿Dónde está el despacho de Baxter? En ese pasillo, a la derecha. Vale. ¿Quieres que te pillen? Ni que hubiera pasado un tornado por aquí. La mesa ya estaba así, de desordenada. Sí, ya. ¿Dónde puede estar ese cuaderno? Este cuartucho no es tan grande. Yo qué sé. Así que alguien ocultaba tus antecedentes penales. Ahora tengo pruebas. Nunca usó esos documentos para chantajearme. No te agobies, ¿eh? No hay prisa. Seguro que se encuentra solo. Que sí. Tranquilízate un momento. Los policías no esconden sus cosas así como así. Déjame pensar. Tiene un mensaje nuevo. Venga, tenemos que dar con ese cuaderno. No hay prisa. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién va a por ella? Eso no lo sabes. Es mejor que nos vayamos. Mierda. Espera, ¿qué es eso? ¿El museo? Qué raro. ¿Por qué tendría esto? No sé. Ya lo descubriremos. Debe estar por aquí. Buscaré aquí. Mira en los despachos. Tenemos que irnos. ¡Que no te vean! ¡Vamos! ¡No te duermas! ¡Espera! ¡Espera! Me aseguraré de que tengas vía libre. Rex. ¿Quién es? Un policía al que es mejor evitar. Tienes que llegar hasta ese cuarto. Pero a mi señal. Teniente. Espere. ¿A qué se debe este alboroto? ¡Ahora! La joven gamberra se ha escapado. Tenemos una patrulla buscándola. ¿Es hija de Judini o qué? Estas puertas solo se abren desde fuera. Se lo preguntaré cuando la vea. Oiga, yo... Solo quería decir que... Ronan era un gran tipo. Sirvió a la policía con honor. No me gusta que me mientan. No le miento. No tengo motivos para bailar sobre su tumba. Se hizo policía porque quería intimidar. Porque creía que así podría enmendar los errores que había cometido en su juventud. Quería pagar por lo que hizo. Hacer el bien o... O probar que no es lo que todos piensan. Sé que muchos de vosotros pensabais que debía estar entre rejas y no justo fuera de ellas. Y quizá tuvierais razón, pero era un hombre honesto. Podía mirarte a los ojos y decir lo que pensaba sin tapujos. Esa clase de... De malentía no se ve a menudo. No tenía mucho de lo que sentirse orgulloso. Pero al menos nunca intentó ocultar quién era. Lo siento, señor. Es una dura pérdida para todos. ¿Qué acabo de decir sobre mentirme? ¿Dónde estamos? En el centro de operaciones. Contiene todo lo que sabemos. Yo tengo lo que buscaba, así que... Hasta otra. Si intentas seguir tú sola, date por muerta. ¿Y si lo dejamos en...? ¿Te debo una? Mierda. Mierda. No puedes irte así sin más Si tanto te preocupa Encuentra tus propias pruebas Sin mí no encontrarás a tu madre ¿Qué? ¡Vete! Coge mi cuaderno en la comisaría Y no mires atrás Escúchame Ese cuaderno trata sobre el campanero No va a contener nada sobre ella Encontrar al asesino Es la respuesta a todas nuestras preguntas Yo necesito una mano en vuestro mundo Y tú un detective Su último caso Cementerio de Aslan Hills No lo ven Pero está ahí ¿Eh? No sé Supongo Que pensó que este caso Tenía relación con el campanero Y la poli no Vale Vamos a Aslan Hills ¿Vamos? Venga Nos necesitamos Tú a mí Más que yo a ti Vale ¿Socios? Vale Por ahora Me gusta vivir en el presente Soy Ronan Ronan O'Connor Yo Soy Joy ¿En serio? Porque Ronan mola más ¿Tus padres querían que fueras un caballero medieval? Vamos al cementerio, ¿no? Sí Antes Antes He de hacer algo Nos vemos ahí Ah, ni hablar No me puedes dejar plantado otra vez Si me sigues Se acabó el trato Lo que tenga que ser Sera Te veré allí ¿O no? Más vale que aparezcas en ese cementerio Eres la única persona con vida que me queda Con todas esas peleas callejeras Es un milagro que no muriera antes Pero ¿Qué ha pasado aquí? Eso de ahí abajo Parece Un bebé Ayúdame Debería estar muerto Pero puedo sentir como crece dentro de mí Y lucha por salir con uñas y dientes Espera ¿Tú has hecho esto? ¿Has matado a tu propio hijo? No lo entiendes No era un bebé normal No era humano Era... Había algo sumbrío en él ¿De qué narices estás hablando? Me enseñan cosas Cosas terribles Esta era la única forma de detenerlo Pero llegué demasiado tarde Ya han comenzado Puedo ver cómo ascienden poco a poco desde las llamas ¡Tenemos que huir! No puedes huir de esto Si quieres ponerle fin Tienes que encontrar la forma de seguir adelante No puedo No tengo a dónde ir Todo es oscuridad y llamas Es imposible salir de este infierno Solía pensar que este era el lugar de descanso eterno de Julia Ahora no es más que el sitio donde está enterrada Supongo que a mí también me enterrarán aquí Pero no es nuestro hogar No es más que un sitio donde los demás Vienen a recordar No es así ¡Buah! ¡Genial! Otra niña fantasmagórica pisándome los talones. Perdón por tardar tanto, Julia. ¿Pareces un poco nervioso? Me vas a tomar por loco. Pero es que he visto cosas que no puedo explicar. Cosas terribles. Ni siquiera tengo muy claro cómo he llegado hasta aquí. No vuelvo a beber. ¿Y por qué sigues aquí? Creo que había una mujer conmigo. Quizá mi mujer o mi novia. No me acuerdo de casi nada. Todo esto es tan confuso. Creo que la estoy esperando. ¿Recuerdas que estuviera aquí? Sí, eso creo. Se abalanzó sobre mí para besarme. Y acto seguido ella estaba gritando y me tendía una mano. Y luego agua. Mucha agua. Seguro que volverás a verla algún día. En algún lugar mejor que este. Gracias. Debería marcharme. Pero si ella vuelve... Este lugar te hace echar de menos la comisaría. Así que te fuiste para buscar una linterna. Shhh. Habla bajito. No puedo verte. Ni hablamos. ¿Recuerdas? Este lugar está lleno... de gente... que no quiero conocer. Eh, que somos personas. En el cuaderno pone que aquí tuvo lugar un asesinato. Pero no veo más que barro. Y hojas secas. Esto no se puede acabar aquí. No tan pronto. ¿Qué hago? Déjamelo a mí. Disculpa, ¿viste la investigación policial que tuvo lugar aquí hace unas semanas? Solo de lejos. Creo que encontraron algo ahí detrás, pero no estoy segura. Seguro que estaba en la orilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo habrás dejado por aquí? ¿La habrás dejado por aquí, Tirana? Tiene que estar por aquí. ¡Búscala! Es esencial para cualquier viaje, ya sabes. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Esto no puede salir bien. Por lo menos va a ser una anécdota divertida. Tío, me lo estoy pasando como... nunca. ¿Quién es ese héroe? Mi bisabuelo. Encontré algunas de sus cosas de la guerra Atlántico. Incluso bebí de su pataca. En mi familia nunca hablan de él. Creo que es por sus horripilantes historias de guerra. Tiene que ser genial atravesar a alguien con una bayoneta. O manchar las paredes con sus vísceras. Hazme caso, chaval. Ese tipo de cosas te persiguen de por vida. Solo desearías olvidarlas. ¿Y qué? Fue un héroe de guerra. Ojalá a mí se me recordara así. Todos creen que soy un cobarde que se suicidó. Lo siento, chaval. Yo no lo hice. No sé cómo ocurrió, pero no soy ningún cobarde. Y si aún estuviera vivo, le rascaría el cuello a cualquiera que afirmara lo contrario. Vale, vale. Es un tema delicado. Lo pillo. La gente como tú nunca lo entenderá. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudar? Maldición. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué quiere decir? Parece cumplir con su propósito a la perfección. Su propósito es que la gente sepa quién soy, pero no así, no con tanta mugre. Yo era alguien importante, adinerada y limpia. Siempre supe la importancia de guardar las apariencias y por eso esto está completamente mal. Tiene que lucir mejor que el resto. No soy igual que esa gentuza. Si usted supiera. ¿Le parece esto normal? Ahora nos encontramos en la parte más antigua del cementerio, que se remonta a la década de 1660. ¿Esto es antes o después de los juicios? Buena pregunta. ¿La han oído? Esta señorita acaba de preguntar si esto es antes o después de los famosos juicios por brujería. Lo cierto es que este cementerio es muy antiguo. Ya estaba aquí antes de que tuvieran lugar los juicios. Ahora vamos a seguir caminando. Por favor, síganme. ¿Estará embrujado de verdad? ¡Qué frío! ¿Será un fantasma? ¿Será algo escandaloso de lo que no quieren hablar? Esta ciudad tiene mucho más que brujas. ¿A qué se debían todas esas enfermedades? La visita me supo a poco. Pero lo cierto es que ya es tarde. Esta zona me gusta mucho. Ahora es muy tranquila. Pero aquí ocurrieron cosas horribles. ¿Eh? ¿Te pasa algo? Pues sí. Yo era carnicero hasta que esa zorra tuvo que meter las narices en lo que no debía. La gente venía desde muy lejos para comprar en mi carnicería. No me cabían los premios en la vitrina. Pero un día va y desaparece un niño y de pronto me encuentro en el corredor de la muerte. ¿Algo me dice que lo mataste? ¿Me equivoco? Yo no lo maté. Nunca he matado a nadie. De eso se encargan mis cerdos. ¿Y vas a perseguirla el resto de su vida y luego? Muy sencillo. Le voy a preguntar a qué sabía su hijo. Es curioso cómo el sabor de la carne de cerdo puede variar tanto dependiendo de su dieta. Tiene que haber un lugar especial para monstruos como tú. Ella misma se lo buscó. ¿Qué pasa? ¿De quién es esa mano? Ah, sí. Un sacrificio en nombre de la ciencia. ¿Un sacrificio de carne? Suena más a vudú que a ciencia. Eso dicen algunos. Pero se olvidan del verdadero propósito de la ciencia. Entender el mundo que nos rodea y las fuerzas que lo gobiernan. Solo porque a veces sea un poco... desagradable no es motivo para hacer la vista gorda. Además, ahora tengo especímenes de sobra para trabajar. ¿Usted ha experimentado con esta gente? La mayoría están más muertos que vivos. Yo salvo a los que puedo. A los demás... Les doy mejor uso. Son personas, no cobayas. Debe a usted razón. Ahora, si no le importa, tengo mucho que hacer. Déjeme, estoy trabajando. ¿Por qué estaban todos enfermos? Creo que se trata de la fiebre amarilla. Escuché a las enfermeras diciendo algo sobre la gente que trabajaba en el canal de Panamá. Tienen que haberse contagiado ahí. Por favor. No puedo morir aquí. O me usarán para sus experimentos. ¿Qué está usted diciendo? Esto era un hospital. Intentaban ayudarla. Es que no lo ve. Era una zona de cuarentena. Aquí no viene nadie a ayudar. Solo la muerte. No puedo luchar. Oye, estoy de tu parte. Solo quiero preguntarte algo. Vaya, vaya. ¿Por qué todos los fantasmas pueden teletransportarse y yo no? Lo averiguaré. No puedo. No, no, no. No, no, no. Sus órganos están dejando de funcionar uno a uno. No le queda mucho. No nos queda mucho. Por favor, ayuda. Ahora no puedo hablar. No ve que este hombre está sufriendo. No ve que este hombre está sufriendo. Para un momento, ¿vale? Nadie debería terminar así. Ojalá pudiera estar de acuerdo, pero fue culpa mía. Me hice pasar por alguien que no soy. Todos creían que era un héroe de guerra, pero no fui más que un cobarde. Me pasé años contando historias sangrientas sobre cómo solía aplastar enemigos sin piedad. Pero todo eran mentiras a cambio de copas en el bar. Jamás entré en combate. ¿A alguien le molestó y por eso estás aquí? Él iba a decirles a todos que era un mentiroso. Por eso intenté matarlo. ¿Y él lo descubrió antes de eso? Entre él y sus amigotes me arrastraron hasta aquí y me dejaron morir. Nadie vino en mi busca. Supongo que se avergonzaban de mí. No digas eso. He despachado a gente bastante peor que tú. Esa maldita petaca no ha dado más que problemas. Soy Travis, el atrapafantasmas, y estamos en Salem, Massachusetts. Debido a su siniestro pasado, esta ciudad es un hervidero de fantasmas. ¿Es posible que algunas de estas almas torturadas y espíritus chillones sigan acechando el cementerio? ¿Espíritus chillones? Travis, ¿no crees que exageras un poco? ¡Corta! Duane, ¿cuántas veces tengo que decirte que no me interrumpas cuando estamos grabando? No puedes decir eso, tío. ¿La gente se echará a reír? ¿Y qué? La gente ve este programa por lo exagerado que es. Vale, lo siento. Otra vez desde el principio. Venga, dale. Soy Travis, el atrapafantasmas, y estamos en Salem. Como sabéis, debido al violento pasado de este lugar, es posible que encontremos más fenómenos paranormales de lo habitual. ¿Qué ha sido eso? Algo paranormal, desde luego. Yo también lo he oído. ¿Hay algún ente? ¿Algún espíritu? ¿Hola? ¿Intentas comunicarte con nosotros? Espera, ahora está ahí. En esta toma tengo que sonar más dramático. Espero que salga la luna de fondo. No estaría de más que supieras de lo que estás hablando. ¿Quién ve este programa? No estamos cerca, ni mucho menos. Ha habido muchas muertes, pero otras tantas están por venir. Estoy convencida de que este cementerio acogerá cada vez más víctimas. ¿Qué ha pasado? ¿Una excursión acabó mal? No, no, no. ¿Por qué has dejado que se cerrara la puerta? ¿De qué estás hablando? La puerta solo se abre desde fuera. Ahora tú también estás encerrado. Si falto a clase o me acusan de allanamiento, voy a perder la beca. Tienen que dejarme salir. ¿Quieres decir que ni siquiera es tuyo? Claro que no. Para serte sincero, me empieza a dar bastante yuyu. Así es como se divierten los de la capa del Tafé. Entiendo que se trate de una novatada, pero esto se pasa de la raza. Prueba a salir otra vez. Pero esta vez empuja bien fuerte la puerta, ¿eh? Créeme, cuando salgas, las clases van a ser la menor de tus preocupaciones. Pues vale, viejo. Ya me las apañaré yo solo. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hace un frío que pela. Sí, deberíamos haber traído más ropa de abrigo. Dime él. ¿Crees que las brujas ganarán la liga este año? ¿Desde cuándo las brujas? Ah, te refieres a nuestro equipo de fútbol. Sí, creo que tenemos bastantes posibilidades. Entrenas casi todos los días. Tenir una noche libre tiene que ser un gustazo. Sí, se agradece. Aquí hace un frío que pela. Tú, Cha, que te abriga bastante, ¿no? Sí. Es un alivio que solo quiere hablar. Es un punto a favor que le interese el fútbol. ¿Qué tengo que hacer para que pille mis indirectas? Prácticamente se lo estoy poniendo en bandeja. ¿Sabéis qué? Seguro que estamos rodeados de fantasmas y brujas. No te preocupes, pequeñajo. Yo te cuidaré. Me quedo más tranquilo. Sí, él no está mal. Los chicos no son nada complicados. Esta noche no pinta nada mal. Sin medias tintas, esta chica es la caña. La muerte existe. Y también lo que llega tras la muerte. ¡Para! Quiero ayudarte. Intento averiguar quién te mató. Sí, sí, soy... Soy policía. Dios mío. No estabas huyendo de mí. ¿Querías mostrarme algo? No. Lo sabía. Fue el campanero. ¿Por qué decidió matarte de semejante manera? Eh, no pasa nada. Ya puedes salir del agua. Venga, estoy de tu parte. No sé nada de ningún contrato. Por favor, déjame. ¿Qué es esto? ¿Un contrato? ¿A qué se refería? No. Es el recuerdo de tu asesinato. Es mejor que no lo veas. No sé nada de ningún contrato. Por favor, para. ¿Por qué me haces esto? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eres tú. ¡No! No quiero morir. Ese símbolo. No quiero morir. Para, por favor, déjame. Por favor. No. No, no, no. No. Te marcó. Su símbolo tiene que significar algo. ¡Déjame en paz! No, no se puede. Mejor volver junto a Joy. ¡Ronan! Oí gritos y... Me alegro de que estés bien. Sigo muerto. Dime, ¿qué encontraste algo? Sí. El campanero ahogó a la chica en el lago y dejó que la corriente la arrastrase. Mi madre tenía razón. Fue víctima del campanero. ¿Hallaste algo sobre mi madre? ¿Un residuo de memoria o algo así? No. Y tiene suerte de no haber visto lo que le hizo. Este tipo es... Un sádico. Lo curioso es que... Antes de matarla le preguntó por un contrato. ¿Un contrato? Creo que no dice nada sobre eso. Espera. Espera. Otro caso. Posible superviviente del campanero. Iris Campbell. Padece esquizofrenia paranoide, divagaciones incoherentes sobre una persecución... Y un contrato. Un contrato. Dice dónde está. Solo pone Luxa Eterna. ¿Sabes qué es? Sí. Es un hospital psiquiátrico. Ah, cómo no. ¿Nos vamos? Esto, eh. Tú... Vete yendo. Yo... He de visitar a alguien. Nos vemos en el manicomio. No puede ser peor que esto. Pronto. Pronto. Estaremos juntos. Lo siento, Julia. Tengo... malas noticias. Tranquilo. Ya lo sabe. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 A poder ayudar. Mmm, sabe a muy rico. ¡Eh, Rona! ¿Te has olvidado de mí? La encontré. Será mejor que se lo diga a Joy. Mierda. Y nosotros preocupados por la terapia de Shock. Es un caso perdido. No digas eso. Vale, vale. Mira a ver qué nos puede ofrecer la testigo ausente. Iris. Tranquila, estoy aquí para ayudarte. ¡Mi hermana! No voy a... ¡Vosotros dos! ¡Hostia! ¡Puede verme! ¿Pero qué? Creo que conozco ese símbolo. Lo he visto en otro sitio. ¿Dónde? No. ¿Estoy segura en el cuaderno de mi madre? Me suenan muchísimo. Este significa protección. ¡Un contrato! ¡Un contrato! ¡Espera! ¿Eh? ¿Contrato? ¡Un contrato! ¡Aún se acuerda! ¡Se acuerda! ¡No se 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 acuerda! Me ha echado fuera. ¡Ay, bueno! A ver si puedo encontrar algo que me ayude a entender a esta chica. ¡No se acuerda! ¿Por qué no se abre? No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no encontrado una mina ahí abajo. El campanero está ejecutando a sus víctimas como si fueran brujas. A ver qué puedo averiguar en el piso de arriba. Debería haberte pedido que vinieras conmigo. Igual así te quedabas en la iglesia. Qué bien me conoces. Estate atenta a las cámaras de vigilancia y a las alarmas. Gracias por el consejo, pero hoy ya me he colado en varios sitios. Parece que este es el lugar. A ver si esto aclara algo sobre los juicios por brujería. ¿Seguro que lo tienes todo? Gracias. Ben, necesito que levantes este cuadro. Se llama la bruja en el patíbulo. Da mal rollo. El símbolo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis disculpas. Siempre te pertenecerá. ¡Qué infamia brille! ¡Esa farsa de conversar con los espíritus! ¡Sin duda os condenará como bruja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces el objetivo del asesino son las médiums porque cree que son brujas. Es una locura. ¿Conozco a alguien que se interese por las médiums? ¡Suscríbete al canal! 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 actuar según lo que hemos averiguado. Tú vuelve a la iglesia. ¿La iglesia? ¿Y tú qué? Baxter es el sospechoso. Tengo que ver si puedo dar con algo en su apartamento. Una fugitiva como tú no debería cruzarse con un poli. Vale, hasta luego. En este lugar, percibo emoción extrañas procedentes de siglos pasados. Por mucho que intente centrarme en el asesino, los ecos de estos recuerdos interfieren sin cesar. Son muertes que se niegan a caer en el olvido. Acabo de recibir un mensaje. ¿Sabes que acaba de ocurrir algo más? ¡Algo malo! He oído algo sobre un asesinato. No, esto acaba de ocurrir. La policía ha perdido los estribos. ¿Qué ha ocurrido? No lo sé, pero parece algo serio. Este es un lugar de mal agüero. Esta noche no va a pasar nada bueno. No puedo sacarme de la cabeza a ese policía muerto. Ni siquiera la policía está a salvo. ¿Has oído lo que ha dicho ese tipo? Acaba de ocurrir algo terrible en San Benedict. ¿La iglesia? ¿Qué está pasando hoy en esta ciudad? Ah, va a ser cierto. Se oyen sirenas. No sé qué hacemos aquí. ¡Qué noche más rara! ¿A qué vienen esas prisas? ¿A dónde vais? No, no. 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 Policías y criminales se acostumbran a las luces rojas y azules. Pero aún así, a veces consiguen el arte, la sangre. Te hacen pensar que esta vez podría tratarse de algo personal. Gracias a Dios que estás bien. No, Joey, para. Mierda. Teniente, estaba en la escalera lateral. Dice que conoce al cura. ¿Y el padre Macaulay? ¿Está bien? Métela en el coche, la interrogaré yo. Y recordadle a Broils que la puerta no se vigila sola. Sí, señor. Es una pregunta muy sencilla. No te pases. Eh, ¿alguien ha dado con Baxter? No. Hemos ido a comisaría y a su casa. Ni rastro. Aquí huele a gato encerrado. Dime, ¿alguna vez habías visto algo así? En parte parece un maldito acertijo. Yo diría que todo parece obra de un loco. ¿Obra de un loco? Tengo que llegar hasta la escena del crimen antes de que se lleven las pruebas. No te pases. ¡Gracias! 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 Para él nada es sagrado. Estamos ante un verdadero monstruo. ¡Gracias! 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 ¿Iris? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Para! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Te lo ruego! No, 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 por favor, no existen. ¿Qué es lo que quieres? Te lo rego, para, para, para. Qué mierda. Si se hubiera quedado en el hospital, aún estaría viva. No te aferres demasiado a lo que te mantiene aquí. No lo olvides, esto no ha sido culpa tuya. Lo siento. ¿Qué más ha hecho aquí? Joder. Joder. Hola, ¿se encuentra bien? ¿Se ha quedado callada? ¿Cómo puede haberlo hecho él solo? No. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Es mejor que retrocedas. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! No, este crimen no es igual. El campanero iba por Iris y esta gente tuvo mala suerte. A ver si hay más pruebas en el cuarto de Joy. ¡Oh, no! ¿Con qué cara se lo voy a decir a la chica? ¿Qué hacía aquí el asesino? Murió intentando proteger a Iris. Eso no será ningún consuelo para Joy. Estoy... ¡Hostia! No. 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 ¿Qué es la habitación? Aquí estamos. ¿Padre? ¿Qué sucede? ¡Vete! ¡Corre! El asesino venía por Joey, pero se llevó a Iris. Esto no tiene salida. ¿Dónde está Baxter? Si no está aquí, tiene mucho que explicar. ¿Y tú qué? ¿Has visto algo? ¿Hm? Tranquilo, gatito. Tranquilo. Soy yo, tu viejo amigo, Ronan. ¿Qué ha sido eso? El asesino dejó caer algo por ese respiradero. Puede que el gato me ayude a encontrarlo. Gracias por tu ayuda. Conozco esa casa. Ahí está. El escondrijo del asesino. Tengo que ir a la casa del juicio. ¿No? Tengo que camina. Tengo que camina. ¿Todo? ¿Todo? Tengo que camina. ¿Todo? Tengo que camina. Tengorisa. Haz eso de los fantasmas y sácame. Venga. Hazme caso. Así estás mejor. Ya. Entonces, ¿qué pasó ahí dentro? No sufrió. Mentiroso. Murió protegiendo a inocentes. No necesitas saber más. Murió por mi culpa. Oye. Declararte demente no te va a servir contra dos cargos por allanamiento y uno de fuga. Así que deja de hacértela loca, ¿vale? Dale una oportunidad. ¿Tienes algo que decir a tu favor? ¿No? Lo suponía. Ya veremos qué hacemos contigo en la comisaría. ¿Por qué me pasa esto a mí? Joy. Cuéntale lo descubierto. Tienen que saberlo. Tienes que convencerlo. ¿A dónde vas? El asesino dejó una pista sobre esa vieja mansión que vimos en el museo. Cuéntaselo a Rex. Puede que el asesino se esconda ahí. Lo intentaré. Piensa. Piensa. Puede que la belaza. Puede que la Álex es eheu. Siguiente. Piensa. Puede que la Acción. Se dice que en su día este era un museo muy interesante. Aunque ahora no es más que un caserón en ruinas lleno de ratas y rumores. No mandarías a un lugar así ni a tu peor enemigo. Vale, aquí está, la casa del juicio. Quizá este lugar no esté tan abandonado después de todo. Qué poco me gusta tener razón. ¡Suscríbete al canal! Dios mío, ¿qué es todo esto? ¿Qué...? Pintura fresca, es reciente. La bruja que huyó del nido materno. De madre bruja, aún por dar caza, conocerá hoy el descanso eterno, como lo harán todas las de su raza. No, es sobre Joy. Esto me recuerda al centro del campanero. Debería inspeccionarlo. Gracias. 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 ¿El asesino dijo algo? No mucho. Toqué una fibra sensible. Le dije que pronto conocería la muerte y él me contestó, ya conozco la muerte. Y esta noche mi letal instrumento volverá a ejercer de verdugo. ¿Mi letal instrumento? Pero si siempre mata de formas distintas, no lo entiendo. Ya. Ni yo. Tenemos que descubrir qué significa. ¿Sabes dónde está Cassandra? ¿Sigue con vida? La última vez que la vi, sí. La dejé en un piso franco, a las afueras de la ciudad. Madre mía, está viva. Creí que ella también habría muerto. Joyce se pondrá muy contenta. Al final no se quedará sola. ¿Cassandra no te habló de su hija? Sí, a todas horas. La buscamos durante días, pero era peligroso. Me suplicó que encontrara a Joy, pero todavía no he dado con ella. No te lo vas a creer. Joy me ha ayudado esta noche. ¿Quién iba a decir que un poli como tú iba a necesitar ayuda? Ah, claro. Porque tú has llegado hasta aquí solito. Vale, ve junto a Cassandra. Asegúrate de que se encuentra salvo y llévala a la comisaría. ¿Qué vamos a hacer? Voy a inspeccionar el sótano rápido y trazaré un plan. Espero. No. Todo lo harías ir así. No. ¿Qué demonios ha pasado aquí? 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 Ya veo. Mi letal instrumento se refería a su muerte. ¿Dónde murió? La orca del museo. Aguanta. Voy para allá. Aguanta. 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 Nadie merece morir asesinado, y menos aún a manos de un psicópata que se justifica con alguna razón moral. Eso solo lo hace más perverso. Gracias por ver el video. ¡Joy! ¡Róname, ayúdame! Ni un paso más. No puedes ser tú, Rex. Esto no tiene nada que ver con ella, Abigail. Así tiene que ver. Llevo 300 años ajusticiando a las brujas que envilecen este lugar. Por aquí, vamos. Todas esas arpías que intentan ocultar su contrato demoníaco y obtener ventaja de unos poderes que no deberían poseer. Al igual que tú. ¡Se te ocurra compararme con ella! Despacito. ¡Manos arriba! ¡Socorro! Nada de tonterías. ¡Manos arriba! ¡Deja eso! ¡Arriba! ¡Suéltala! ¡Avigail, para! ¡Maldita sea! ¿Qué estás haciendo? Ahora no. Eras tú. No quería que descubrieras la verdad. ¡Ronan, haz algo! ¡Aguanta! Voy para allá. No quería que descubrieras la verdad. ¡Aguanta! ¡Ah! 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 ¡Aguanta! ¡Ya! ¡Aguanta! se acabó ha llegado la hora abigail williams no flagelo de salen habréis de pagar por vuestros pecados no puede estar pasando quieres usar los recuerdos en mi contra también sé jugar a eso conozco la verdad sobre tu muerte pero aún no sé nada sobre la mía has usado a rex para matarme rex será alguien muy influyente alguien muy respetada el agente de la policía a quien todos temen por supuesto que lo usan como puede haber sido él el asesino de rose tenía ojos azules y rex no no usé a la misma persona para todos los asesinatos baxter por qué mataste a baxter al final siempre mato a todos mis peones no estaba cerca de descubrirla en aquel apartamento no era una de tus marionetas por qué tuve que morir no no puede ser no 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 yo jamás como pude tú me obligaste Sí, Salvo. Tú te vienes conmigo. ¡Suscríbete al canal! Todos tenemos un lado oscuro. A veces es obvio. Y a veces no. No. Con suerte, escondemos nuestro lado oscuro. Ante la ley Rex es un asesino. Pero la ley no puede verlo todo. No como Joy. Y ella nunca lo acusaría. Incluso podría ayudarlo a cubrir sus huellas. Desde luego, yo a su edad no era tan buena persona. La chica merece ser perdonada. Se lo ha ganado. ¿Cometer un puñado de delitos menores por buscar a su madre? Hasta los polis más duros harían la vista gorda. El campanero no ha vuelto a matar desde el fin de Abigail. El caso no está cerrado oficialmente. Pero el tiempo lo cura todo. Con suerte, Salen seguirá adelante y hallará la paz. Las deudas mueren contigo, solía decir mi padre. Y siempre lo creí. Pero lo cierto es que la vida no termina hasta que admites lo que has hecho. Enmienda tus errores y paga tus deudas. Solo así pasarás página. ¿Ronan? El anuncio en el periódico del edificio Regal le haría pensar a más de uno en un viejo antro de mala muerte. Pero a mí me pareció un lugar con un fuerte carácter histórico. Pensé que sería un lugar bohemio, por así decirlo. De la noche a la mañana, pasé a residir oficialmente en el apartamento 3A. Ojalá no hubiera deshecho nunca las maletas. Mi nueva vivienda resultó tener más carácter del que me esperaba. La moqueta estaba extrañamente húmeda. Las tuberías oxidadas y podía oír perfectamente al vecino debajo, golpear las paredes y gritar a todo pulmón. Aquel lugar tenía defectos de sobra, pero algunos más graves que otros. Estaba harto de tener que ducharme con agua marrón de ver las misteriosas goteras que manchaban la moqueta y de aguantar al imbécil del vecino. Llamé a un fontanero que llegó justo cuando estaba a punto de decirles cuatro cosas a los de abajo. Cuando le enseñé las manchas de la moqueta, se rascó la cabeza y me dijo que no había ninguna gotera y que seguramente se me había caído algo sin darme cuenta. ¿Me tomaba el pelo? No había derramado nada, de eso estaba seguro. Se disculpó, se encogió de hombros y me dijo que no podía hacer nada porque no había gotera alguna. Entonces pasamos al agua de la ducha, que por suerte salía tan marrón como siempre. El fontanero dijo que podía ser problema de la caldera y se fue a echarle un vistazo. Yo mientras bajé a hacerle una visita al vecino. Cuando llamé a la puerta, nadie me abrió. El apartamento más ruidoso de todo el edificio se encontraba en el más absoluto silencio. Giré el pomo y contra todo pronóstico la puerta se abrió de par en par. El cuarto estaba vacío y aquel inquietante silencio se rompió por el sonido de unas lentas pisadas mojadas. No veía a nadie por ninguna parte. Entonces miré hacia abajo y vi aparecer de la nada en el suelo unas huellas mojadas que caminaban hacia mí. En ese mismo instante oí al fontanero gritar desde el sótano. Ahora tenía más de un motivo para echar a correr. Cuando llegué a la sala de calderas, no había rastro del fontanero. Miré a mi alrededor en busca de lo que lo había asustado. Había quitado la cubierta de la caldera y yo casi no quería saber lo que habría visto dentro. Al final me armé de valor y poco a poco me fui acercando al borde. Dentro de aquella vieja caldera había un cadáver abotargado en proceso de descomposición, con los ojos abiertos de par en par, como pidiendo ayuda en vano. La policía todavía está investigando el homicidio y el casero ha prometido renovar la sala de calderas. El apartamento 3A vuelve a estar en alquiler. Creo que nunca volveré a sentirme limpio. A veces, cuando todo está en silencio, puedo oír unas pisadas mojadas a mis espaldas. Serían las 12 del mediodía de un domingo cuando recibí la llamada del cura. Estaba buscando a alguien para arreglar la vieja iglesia de la colina. Ese templo llevaba abandonado más de 40 años desde que un incendio provocado por un rayo lo destrozara en 1898. Por supuesto, accedí a ayudarle. Nada más entrar, supe que algo iba mal. Porque un extraño escalofrío me recorrió el cuerpo. Preferí no darle importancia y me puse manos a la obra. Empecé por levantar las tablas dañadas del suelo y pronto descubrí un viejo nido de ratas. He visto muchos en mis 20 años de trabajo en la construcción y a simple vista este era uno más, hasta que me di cuenta de que estaba hecho con pelo y huesos humanos. De pronto, las tablas del segundo piso empezaron a crujir sobre mí y me pareció oír el llanto de una niña. En fin, me preocupaba que aquel techo tan dañado se viniera abajo con el peso de la criatura. Por eso grité, ¡eh, para! Baja de ahí inmediatamente. Mi voz debió asustarla porque acto seguido se quedó callada. Entonces decidí ir en su busca. Para mi sorpresa, el cuarto de arriba estaba vacío. Me extrañó porque no tardé ni un minuto en llegar hasta ahí y si ella hubiera echado a correr, yo habría oído sus pasos. Entonces volví a oír su llanto, pero esta vez procedía del campanario. Al subir las precarias escaleras hacia la torre, pude ver lo que parecían ser manchas de sangre en los peldaños. Lo que vi al llegar a la cima meló la sangre. Ante mis pies yacía el cadáver marchito de una niña. A juzgar por el aspecto avejentado de sus huesos y su ropa hecha jirones, diría que llevaba ahí casi tantos años como aquel lugar llevaba abandonado. Las ratas habían dejado limpio su esqueleto. Eché a correr y no paré hasta llegar a la ciudad. Al haber pasado tanto tiempo desde su muerte, las autoridades fueron incapaces de determinar la identidad de la niña. Salem nunca sabrá a quién la mató. Aún hay gente que dice oír su llanto. Por lo que a mí respecta, no he vuelto a poner un pie en ese lugar. Todavía me acuerdo de mi primer día en el cuerpo. Por aquel entonces, la comisaría era un edificio minúsculo a las afueras de la ciudad. Aquel viejo cuchitril se había quedado pequeño y cada vez era más difícil hacer nuestro trabajo. Al final, el ayuntamiento decidió transformar la vieja armería en el nuevo cuartel general. La reforma fue radical. Lograron convertir uno de los edificios más antiguos de Salem en un cuartel general espacioso y moderno. Además, todo encajaba. En el pasado, este edificio era la primera línea de defensa de una frontera salvaje y ahora volvía a proteger a la ciudad. La primera semana fue un poco caótica, como era de esperar. Un agente informó de que su pistola había desaparecido de su taquilla. La estuvo buscando durante unos 20 minutos y al final la encontró junto a la pared de uno de los despachos vacíos. La operadora nocturna informó de que el teléfono no funcionaba como era debido. A veces, cuando alguien llamaba para informar de un tiroteo, la grabación automática se detenía para luego reproducir la angustiada voz de la persona que acababa de llamar una y otra vez hasta que alguien desenchufaba el teléfono. Estaba claro que estos extraños incidentes no se debían a despistes o a una línea defectuosa. Ahí pasaba algo raro. Una noche, la forense llegó al vestíbulo hecha un mar de lágrimas. Sus escalpelos y demás casi instrumental habían desaparecido y cuando fue a buscar más al armario se quedó helada. En él se reflejaba la imagen espectral de un soldado de la guerra civil que se inclinaba sobre uno de los cadáveres. Cuando se dio la vuelta, ya no estaba. Salió corriendo tan deprisa que no se dio cuenta del aire gélido que había invadido la sala. Nadie en la comisaría la creyó, ni siquiera yo. Hasta que lo vi con mis propios ojos. Una noche me quedé a trabajar hasta tarde y cuando iba a por café, lo vi en el reflejo de la vitrina de trofeos. Vi cómo me miraba fijamente a los ojos mientras alzaba un viejo rifle fantasmagórico y apretaba el gatillo. La vitrina se rompió en mil pedazos y yo eché a correr como alma que lleva el diablo. El capitán no me creyó y me descontó del sueldo el coste de la reparación de aquel cristal. Me daba igual que todos pensaran que estaba loco, yo sé lo que vi. A veces me preguntan si aquel espectro todavía anda rondando los pasillos. Pero yo no tengo forma de saberlo. Porque me mudé a Boston. Confieso que he sido cleptomana toda mi vida. No era por vacancia o nada parecido, era por... aburrimiento. Los objetos robados siempre me parecieron mucho más interesantes. Me gustaba observar cualquiera de ellos y recordar la emoción que sentí al robarlo. A veces estaba preocupada por si me pillaban. Otras veces solo disfrutaba del subidón de adrenalina. Pero en mi último robo... Sentí miedo. De verdad. Lo recuerdo como si fuera ayer. A pesar de llevar años intentando olvidarlo. Me colé con mis amigos en el cementerio para tomarnos unas cervezas. Algo que solíamos hacer entre semana cuando nos aburríamos. Fuimos a nuestro lugar habitual. Un mausoleo en ruinas. Solo que esta vez estaba cerrado. Por fin alguien se había preocupado por el fiambre en cuestión y no le hacían gracia a nuestras juergas. Por eso nos dividimos y nos pusimos a buscar un sitio nuevo. Muy pronto encontré otro mausoleo en el que parecía fácil entrar. Y así lo hice. A través de una pared medio desmoronada. Por dentro era igual que los demás, con una pequeña excepción. Sobre la tumba central había un marco lleno de polvo que contenía una corona fúnebre hecha con una cuerda trenzada e intrincadamente. Al tratarse de algo viejo y precioso, tuve que cogerlo, claro. Dejé que pasara una semana antes de venderla, por si alguien denunciaba el robo. Nada más llegar a casa lo escondí en el armario y me fui a dormir. Esa noche soñé con el rostro putrefacto de una vieja muerta. Me desperté varias veces aterrorizada. Y cada vez que intentaba volver a dormir, volví a soñar con ella. Durante los días siguientes las pesadillas fueron a peor. Y al despertar encontraba sangre en mi cabeza y matas de mi propio pelo que habían sido arrancadas de raíz de ella. Pensé que sería debido al estrés y al sentimiento de culpa por haber robado en el cementerio. Y por eso fui a una casa de empeños para vender la corona y olvidarme del asunto. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando el prestamista me dijo que aquella corona no estaba hecha con cuerda, sino con el pelo de la difunta, como era costumbre a finales del siglo XIX. Como quería poner fin a las pesadillas, se la vendí y salí de la tienda aliviada, pensando que por fin hallaría un poco de paz. Pero me equivocaba. Las pesadillas continuaron una noche tras otra. Volví a la casa de empeños, pero la corona ya no estaba. Y tampoco el prestamista al que se la vendí. De hecho, el dependiente me dijo que no conocía a nadie que se correspondiera con la descripción que le di. Ahora vago por Salem, marcada por el miedo y el insomnio, como una sombra de lo que antes fui. Hoy, removeré cielo y tierra en busca de esa corona. Mataría por encontrarla. Haría lo imposible por conciliar un sueño tranquilo. En... En los muchos años que trabajé como inspector de sanidad, visité multitud de hospitales y vi un sinnúmero de cosas espantosas. Sin embargo, lo que presencié en el manicomio Fairhaven no tiene parangón. Llegué por primera vez en 1926 para investigar las supuestas negligencias y condiciones de hacinamiento del lugar. No obstante, la reputación de Fairhaven ya estaba manchada desde hacía tiempo. Fairhaven se inauguró en 1911 y su primer paciente fue Jack Yates, un criminal tristemente famoso por su violencia. Él era el vivo ejemplo de la extraordinaria capacidad de este sanatorio para curar la demencia. Hasta que un día, cuando la familia del superintendente estaba de visita, Yates se soltó de sus ataduras y mató a su esposa. Durante años, nadie supo que había sido de Yates ni del superintendente. Hasta el día de mi inspección. Al llegar, me recibió en la puerta el superintendente Wallace Halstead. Quizás se debiera a los traumáticos acontecimientos del pasado, pero me dio la impresión de que estaba tan vacío y descuidado como sus pacientes. Durante la inspección se puso muy nervioso al pasar por delante de un pequeño armario de la limpieza. Naturalmente quise saber por qué y abrir la puerta a pesar de las protestas del doctor Halstead. Me llegó un fuerte olor a excrementos humanos y bajo la luz parpadeante del cuartucho pude ver algo que me dejó tieso. Encadenado al suelo, un hombre demacrado yacía sobre su propia inmundicia. Los años sin ver la luz del sol habían hecho que su piel y sus ojos adquirieran un color lechoso que le daba un aspecto fantasmagórico. Llevaba tanto tiempo encadenado que la piel le había crecido sobre los grilletes. Pronto me di cuenta de que aquel el esperpento no era otro que Jack Yates. La policía se llevó al doctor Halstead detenido y los médicos sacaron a Yates de su encierro por primera vez en 15 años. El suelo sobre el que había permanecido estaba manchado para siempre con la forma de su cuerpo. Intentaron arrancarle los grilletes de la piel, pero todo aquello fue demasiado para él y murió al día siguiente. Vi cómo tapeaban su pequeña celda intentando ocultar lo ocurrido. Es posible que ese hombre fantasmagórico se haya convertido en un fantasma de verdad, pues los trabajadores del manicomio dicen oír sus agónicos alaridos. Mientras la locomotora se alejaba de la estación, mi marido y yo volvimos la vista atrás pensando en los buenos momentos vividos en nuestro pequeño pueblo y en la nueva vida que nos esperaba en Salem. Me quedé dormida y me desperté sobresaltada por el sonido del metal chirriando. Entonces el tren se detuvo a trompicones y no se oía nada salvo la lluvia torrencial que golpeaba el techo. Al mirar por la ventanilla solo vi oscuridad seguida del resplandor del rayo más fuerte que he visto jamás. Mi marido se fue a preguntar a qué se debía el retraso. Y al poco tiempo una mujer al final del tren se puso a gritar. Fui corriendo junto a ella y le pregunté qué ocurría pero ella solo fue capaz de decirme entre sollozos que veía los espíritus de los muertos deambulando bajo la lluvia. de pronto las luces del tren empezaron a encenderse y a apagarse sin motivo aparente. para colmo de males algunos pasajeros decían verse invadidos por recuerdos dolorosos del pasado. Fue entonces cuando me entró el pánico y fui en busca de Joe. Me preocupé mucho cuando llegué a la cabeza del tren sin haberlo encontrado todavía. Miré por la ventanilla y pude ver al revisor afanándose en mover un árbol caído en las vías. También alcancé a ver a Joe caminando hacia él para ayudarlo pero en lugar de agarrar el árbol Joe cogió una piedra y le partió el cráneo al revisor con ella. Entonces me apeé del tren y fui corriendo hasta él. Estaba claro que este no era el Joe que yo conocía algo se había adueñado de él algo lleno de odio. De pronto algo pareció asustarlo dejó caer la piedra y echó a correr bosque adentro. Poco antes de que desapareciera entre los árboles bajo la luz de otro rayo me pareció ver que algo lo perseguía. Diría que se trataba de un espectro fantasmal con una capa negra. En condiciones normales diría que no era más que una sombra pero aquella noche nada era normal. Salem no era el mejor lugar para unos chavales revoltosos de 13 años. Nuestros juegos después de clase solían requerir una buena dosis de imaginación que diera algo de vida al anodino horizonte de Salem. Para nosotros la historia de la ciudad no era más que un puñado de cuentos de miedo y atracciones turísticas. las brujas no existían lo teníamos clarísimo. Por eso Robbie Barnes era el hazmerreír del colegio porque creía a pies juntillas que existían de verdad. Ojalá no nos hubiéramos burlado tanto de él quizá así seguiría vivo. No recuerdo quién tuvo la idea de hacerle una jugarreta a Robbie pero no le costó nada convencer al resto. A mí me encargaron buscar un viejo conjuro fue pan comido porque la biblioteca contenía prácticamente todos los libros escritos sobre el tema. El siguiente paso era la casa del juicio una mansión abandonada en la cima de una colina que se creía embrujada. Corrían rumores de que el juez Hazorn había quemado los restos de las brujas condenadas en las distintas chimeneas de la casa. Y aquí es donde entraba Robbie. colarse en la casa del juicio en plena noche y acoger unas pocas cenizas de cada una de las chimeneas. Luego tendría que encender unas velas, esparcir las cenizas y leer el conjuro. Le dijimos que si hacía todo correctamente el conjuro debería apagar las velas, pero con que titilaran un poco nos valía. Prometimos dejar de meternos con él si accedía a hacer todo esto. Era obvio que tenía miedo, pero el muy valiente dijo que lo haría. Lo que él no sabía es que habíamos escondido una cámara para grabar la broma en vídeo. Al día siguiente Robbie no vino a clase. Supusimos que se había rajado en el último momento y no quería dar la cara, pero resulta que Robbie había sido declarado desaparecido oficialmente. Un escalofrío me recorrió a la espalda cuando saqué la cinta de nuestra cámara oculta. Avancé hasta que salía Robbie y entonces vi cómo hacían lo que le habíamos dicho hasta que una figura borrosa se interpuso entre la cámara y él. Robbie se volvió horrorizado y a partir de ahí comenzaron a verse interferencias. Cuando la imagen volvió a la normalidad no había ni rastro de Robbie y el único indicio de que algo había ocurrido era el fuego que ahora ardía en la chimenea. ¿Quién no ha visto nunca una de esas personas mugrientas y desesperadas que se ponen al borde de la carretera con un cartón en la mano? A veces llevan consigo un carrito de bebé, una mascota, una lata de gasolina o cualquier otra cosa que pueda añadir algo de credibilidad a la patraña de que no se van a gastar en alcohol el dinero que les des. Tal día como hoy, hace justo seis años, en la carretera hacia Salem, vi a un hombre con un cartel que ponía necesito gasolina y un bidón en el suelo. Intenté ignorarlo, evitar dirigirle la mirada, pero tuve que parar junto a él en un semáforo con la ventanilla para dárselos. Aquí tienes, dije, mientras le pasaba el dinero por la abertura. Fue entonces cuando le vi la cara por primera vez, o lo que quedaba de ella, porque me devolvió la mirada un único ojo en una calavera carbonizada. Me quedé paralizada por el miedo, hasta que los ennegrecidos huesos de su mano se acercaron para coger el dinero. Entonces lo dejé caer y pisé el acelerador a fondo saltándome sin ningún reparo el semáforo en rojo. Desde entonces he ido recogiendo fragmentos de la leyenda. Un veterano de guerra alcohólico que no era capaz de encontrar trabajo empezó a frecuentar la carretera de entrada a Salem. La gente dejó de darle dinero con la esperanza de que se marchara a otra ciudad más grande. Su aterradores que ha vivido este lugar. Se prendió fuego en el centro de la ciudad en plena hora punta. Desde aquel encuentro en el arcén de la carretera a veces me parece ver una llama por el radillo del ojo un fogonazo que desaparece en cuanto vuelvo la vista y que me provoca sudores fríos. ¿Me está siguiendo este espíritu atormentado? Ya sea una dejarme de este espeluznante espectro.